Vamos a pedirle salsa como hoy, levantamos la mano arriba, sal, sal, sal Óigame, va a apuntar la prisa de baile, la salsa que nunca me saluda Y la verdad que está de la multitud es, ganando el bluza, va Cerveza que no creen, cerveza que no creen, cerveza que no creen, que rica está Ah, Chile, achile, 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 achile Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría Porque tú eres reina, reina, mira de la vida mía Porque tú eres reina, reina, mami de la vida mía Atilipo, 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 atilipo Atilipo, 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 atilipo Con esos sonros que tienes, yo nunca te olvidaría Con esos sonros que tienes, yo nunca te olvidaría Porque tienes olitos igual que la madre mía Porque tienes olitos, mami, igual que la madre mía Atilipo, 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 atilipo Regomar, seco, atilipo, atilipo, atilipo Atilipo, 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 at Y cuando me ha mirado, papita, mira con tu bebé tío Debra, que tienes rojo y arrebatado Achilí, 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 gozante rico Achilí, achilí, achilí Ven, mi grita, ven y goza conmigo Achilí, achilí, achilí Ah, suena de Achilí, achilí, achilí 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 Música Poquito a poco, poquito a poco me rompo el boca Chilipú, me gritan, gózame a Chilipú Chilipú, a mí mueve, 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 mueve tu cintura como sabes tú Chilipú, a Chilipú, a Chilipú, a Chilipú Chilipú, a Chilipú, qué rico en Chilipú Chilipú, a Chilipú, a Chilipú Y vení, ven, ven, ven y gusta contigo Chilipú, a Chilipú, a Chilipú Repítelo ¡Suscríbete! Música 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 Música